Lo mencionábamos en el inicio del programa, una larga comparecencia ante la Cámara de Diputados de la Ministra Azucena Arbeleche con su equipo y el miembro interpelante fue el Diputado Socialista Gonzalo Sibira, con quien hablábamos la semana pasada aquí en nuestro programa. El tema tenía que ver con la exoneración tributaria a la empresa del director de la OPP, Isaac Alfie. Fue una interpelación que fue convocada con el apoyo, con los votos del Frente Amplio y del Diputado Cabildante Eduardo Luz. La comparecencia duró hasta la 1.45 de la madrugada de hoy. Fue motivada por la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de aprobar esta exoneración de tributos en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones a una empresa de asesoramiento del actual director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, Isaac Alfie. Ayer fue la primera vez que un miembro del gobierno de Luis Lacalle Pou fue interpelado en el Parlamento por el Frente Amplio. La sesión comenzó con un discurso del diputado Sibira, quien dijo que su fuerza política esperó bastante tiempo para conocer las explicaciones de la Ministra Arbeleche. Como miembro interpelante, el socialista anumeró 11 preguntas que se centraron en si la Ministra sabía que estaba autorizando con su firma los beneficios tributarios a Alfie, se informó del tema del Presidente y si de la Comisión Asesora, que aconsejó la aprobación de este beneficio, participaron funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En esta comparecencia, la Ministra Asusana Arbeleche dijo que la resolución en el caso fue legal, que el cargo de Alfie no tiene incompatibilidad con el acceso a estos beneficios y que ella sabía lo que firmaba cuando autorizó la solicitud. El beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio, que es lo único que se le puede y debe exigir a un servidor público que posee algún interés privado legítimo. No tuvo ni pudo tener ningún tipo de injerencia en el expediente cuyo trámite corrió por completo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ministerio que el economista Alfie no integra. Ningún inversor está obligado a perder o renunciar a sus derechos sustanciales si se cumplen los requisitos legales, sea o no sea funcionario, sea o no sea gobernante. El economista Alfie tampoco. No hubo, por lo tanto, ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida, ni de parte del solicitante, ni tampoco de parte de la Ministro de Economía y Finanzas en la resolución del expediente 84.398 del año 2019. Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito. Bueno, como lo decíamos hace un ratito nada más, en estos puntos estuvo la interpelación circulando durante todo el día de ayer hasta la una y pico de la mañana de la madrugada de hoy. Pero bueno, la oposición lo que hizo fue cuestionar justamente que Alfie hubiera, según un documento que llegó a manos del diputado socialista Gonzalo Sibila, pedido de la exoneración de tributos el 13 de diciembre del año 2019, porque para ese entonces ya hacía 10 días que le habían ofrecido el cargo público en la OPP. Estuvimos meses, decía Sibila, escuchando insinuaciones de parte de integrantes del gobierno que pretendían hacer entrever que Alfie no sabía que iba a integrar el gobierno y presentó la solicitud sin ese elemento sobre la mesa. Los legisladores del Frente Amplio consideraron insuficientes las explicaciones del gobierno y Sibila dijo que se fueron de la interpelación sabiendo lo mismo que antes. El trámite de este expediente que no conocemos, que no conocemos porque amparándose en una confidencialidad nos fue negado en el pedido de acceso a la información pública que desarrollamos, pero no conocemos todos los datos que corresponde conocer tratándose de una exoneración. Insisto, al director general de la OPP, es decir, junto con la ministra, los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay. Y se dice que, en definitiva, las normas de ética en la función pública, si no dicen específicamente que el jerarca X no puede hacer tal cosa, no, la vamos a tomar como, en todo caso, como un marco para discutir no sé de qué. Esto es un hecho paradigmático, esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor, esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor. Gobiernan para beneficiarse a sí mismos y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse exoneraciones a sí mismos. Bueno, y además hubo malestar entre los legisladores de la oposición por las respuestas que tuvieron del MEF sobre el pedido de informes que hicieron para conocer los detalles del caso. Arbeleche dijo que este tipo de información es confidencial y que así fue establecido por el entonces ministro Fernando Lorenzo en una resolución del año 2013. Se actuó en todo caso dentro de la ley, se actuó de forma legítima. Lo que hubiera sido ilegítimo hubiera sido, frente a esta solicitud del economista al pie, negarle la exoneración tributaria que estaba solicitada. En definitiva, esta interpelación, que aún está ocurriendo, reitero, estamos en un corte sanitario, esta interpelación se está llevando a cabo, la están realizando, por haber aplicado la ley. Me la pueden preguntar 20 veces más, pero el expediente no sale del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque no hay una normativa que avale abrir, compartir el expediente de ningún inversor y esto lo que significa es preservar el instrumento de la Comisión de Aplicación de Promoción de Inversiones. Aquí lo que estamos haciendo es fomentar la inversión. No vamos a abrir el expediente por tema de comerciales, de competencias. No corresponde. Y hoy los colegas del diario El País hacen una crónica de la interpelación y dan cuenta de un momento de tensión que se vivió dentro de la propia coalición del gobierno luego de que hablara en sala el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Perrone defendió lo hecho por el gobierno en el caso Alfie, defendió lo hecho por la ministra Azucena Arbeleche respecto a la concesión del beneficio impositivo para Alfie, pero criticó cómo se dan los beneficios más general en el Ministerio de Economía y Finanzas. Dijo Perrone, las políticas han sido caras, regresivas y hasta arbitrarias. Se penaliza a las micro y pequeñas empresas y puso como ejemplo una exoneración para importar pelotas de golf, como ejemplo de lo que él marca como políticas que no son enfocadas en los que más lo necesitan. Eso motivó que luego saliera el ambulatorio Perrone y fuera increpado por un asesor de Arbeleche, Fernando Blanco, asesor del Ministerio de Economía. Hubo gritos, hubo momentos de tensión. Se puso en duda que Cabildo Abierto acompañara la moción del gobierno según informa el país, pero finalmente Cabildo aceptó votar con toda la bancada de la coalición en función de que estimaban que lo dicho por Perrone tenía que ver... Lo que le había dicho Blanco a Perrone no era culpa de la ministra Arbeleche. La otra gran novedad fue la presencia de Mario Saralegui que se robó todas las cámaras y la tensión en la sesión. A pesar de que no habló, el exjugador y director técnico de Peñarol ingresó como suplente de la diputada Valentina Dos Santos. Acá lo estamos viendo en una foto con la ministra. Lo comentabas vos, Paula, el otro día. Tenías razón que llegaba. Sí, Paula, lo anticipo. El séptimo suplente y llegó. Paula lo vaticinaba. No habló en la sesión, aunque hizo declaraciones en el ambulatorio a la prensa diciendo que justamente no iba a hablar porque no conocía a fondo el tema. Era un tema que excedía a sus conocimientos y prefería no formar parte del debate. Qué inteligente postura, ¿no? Que capaz que se podría imitar por parte de tanta gente que habla de cosas que no conoce. Exactamente. Capaz hubiera sido más corta la sesión que fue maratónica. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a... Sí, igual si no sabía sobre el tema, podía aprender ahí y después pedir la palabra y hablar y repetir lo mismo que Salí estaba diciendo antes, ¿no? Que en definitiva fue un poco lo que estuvo pasando. ¿Alguien conoce una sesión que termine sin que una parte diga que está satisfecha con lo expuesto y la otra parte diga que no es suficiente? Por lo menos en los últimos años. Creo que no me van a alcanzar la vida para ver una sesión que no diga eso al final. Bueno, Saladí dijo ayer que era un tema muy técnico justamente, que no iba a opinar por eso, pero que claramente hay otros problemas más serios en el país. Pero bueno, fue una de las anécdotas que llamó la atención, ¿no? La presencia de Sara Ley en la Cámara de Diputados ya en esta interpelación. Extensa. Bueno, vamos a seguir... Vamos al contenido ahora. Sí, vamos a seguir con este tema para conocer la postura de la coalición de gobierno y el balance que hacen de lo que fue esta interpelación a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Estamos en contacto con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. ¿Qué tal, Rodríguez? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días, Nicolás. Buen día, Paula, Nacho y Leo. Buen día, buen día, diputados. Rodríguez, antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría hacer una consulta concreta sobre una consideración política a propósito de uno de los datos que se conoció ayer. El fin de semana pasado, Alfie había dicho en el programa en Santo y Seña, en Canal 4, dijo que él, cuando pidió la solicitud, estaba lejos de imaginar que le podría llegar una propuesta como la que finalmente obtuvo para integrar la OPP. Lo expresó con esas palabras, dijo lejos de imaginar que le iba a llegar una propuesta como esa. Y la fecha que dio la ministra ayer, del 13 de diciembre, de alguna manera discute ese dato, porque en realidad, en ese momento, Alfie ya había empezado a tener reuniones con el presidente, con el gobierno, cuando se estaba armando el equipo. Y, de hecho, el observador publicaba ayer que la definición de que Alfie iría a la OPP fue del 10 de diciembre. O sea, por lo pronto, estar lejos de imaginar que le iban a ofrecer eso, no parece ajustarse a la verdad. Y, además, agrego un antecedente que ya lo había dicho el Frente Amplio en su momento, respecto a otro tema que tuvo Alfie en el centro, que fue respecto a Aratiri. Y, en aquel momento, cuando Alfie fue consultado, viajó a Estados Unidos por el caso de Aratiri, Alfie había sostenido que su trabajo se había limitado a hablar sobre aspectos generales de las exoneraciones de inversiones y no sobre el aspecto concreto. Luego, búsqueda, no toquen nada, publicaron información sobre que sí había opinado sobre aspectos concretos a eso. O sea, son dos antecedentes donde aparecen declaraciones de Alfie cuando está en el centro de la polémica política que parecen no ajustarse a lo que después la información termina revelando. ¿Ustedes cómo toman concretamente el dato que se conoció ayer y, en general, esa actitud desde el punto de vista político? Bien. En primer lugar, muy brevemente, tal vez las preguntas, más que para mí, sean para el economista Alfie, que le podrá responder con todo gusto. No, no voy a eludir la respuesta. Simplemente hago esa aclaración previa. Yo me permito decir una cosa. El 10 de diciembre del año 2019, en un hotel de la ciudad de Montevideo, el presidente electo de la calle POU presentó a su equipo ministerial, ministros, subsecretarios, directores generales, secretario y subsecretario de la presidencia, director de la OPP, subdirector de la OPP. Es más, lo presentó al hoy embajador enciso como factible presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, luego no terminó siendo él. O sea, los hechos se contestan por sí solos. O sea, yo creo que no hay mucho más que responder. O sea, lo que se contesta por sí solos es que Alfie entonces no dijo la verdad en esa declaración que le cité al inicio. No, 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 bueno, ahí le repito. Yo creo que eso es una pregunta para el economista Alfie. Yo lo que le estoy diciendo es que entrar en esta cuestión de si se imaginaba o no se imaginaba, si ya le había comunicado el presidente de la calle POU o no se lo había comunicado, es entrar, y no lo digo que usted lo haga, digo que es lo que pretendió hacer el miembro interpelante, entrar en un manto de sospecha respecto al derecho que tenía y que tiene eventualmente el señor economista Isaac Alfie. No, está bien. Perdón que lo interrumpa, pero capaz que yo no fui claro. Por eso decía que ahora entrábamos en los aspectos más bien técnicos de si tenía derecho o no, que me parece que es la conversación. Pero hay otro tema de cómo se da el debate público cuando se presentan este tipo de situaciones y es que uno espera que los jerarcas involucrados le respondan con la verdad. Y acá parece que no se dio de esa manera y además le cité otro antecedente donde tampoco parece darse de ese modo. Entonces me parece que sí hay una responsabilidad de los jerarcas de ser honestos con lo que están respondiendo. Porque si no el debate se va complicando porque tenemos que estar chequeando permanentemente lo que dice un jerarca para saber si nos están diciendo la verdad o no. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta para realizarla la economista Alfie. Yo lo que me remito es a hablar de los hechos. Y como entiendo que los hechos son los que son, digo, no hay nada que ocultar. Y además todo lo que implicaba esta situación era desde el punto de vista legal totalmente razonable. Si eventualmente esa pregunta, que entiendo que es muy adecuada, se la tiene que hacer la economista Alfie, seguramente le va a responder por qué dijo lo que dijo y no dijo lo que no dijo. No pretendo ser intérprete de la economista Alfie. Yo me remito simplemente a relatar los hechos. Perfecto. Le pregunto... Y le permito, Nicolás, quisiera hacer una acotación previa. Paula recién hablaba de que no iba a haber una... No recuerda una interpelación donde todos estemos de acuerdo. La del año pasado a los cuatro ministros, la declaración final, quien le habla fue el encargado de redactarla, más allá de algún ajuste que naturalmente todos los partidos propusieron, fue firmada y fue votada por unanimidad. Y no es la única. Hay algún antecedente, si recuerdan, una interpelación por la positiva en su momento que el diputado Borsali le realizó al ministro Arana para respaldar todas las gestiones del gobierno que venía a poder trabajar. No son las habituales, ¿no? Bueno, pero son, capaz que no son la regla, pero existen y creo que está bueno también recordarlas. Está bien recordarlas. La regla es lo que tú bien decías, Paula, eso es real. Pero las excepciones están buenas también. Está bien, está bien, claro que sí. Diputada Una, quiero preguntarle, ¿qué opinión le merece la declaración del Frente Amplio que señala, entre los argumentos, que si hubiera sido tan correcta la adjudicación de esta exoneración tributaria a la empresa del economista Zacalfi, ¿por qué posteriormente renuncia a este beneficio en acuerdo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pobbe, una vez que se hace público además y que genera toda esta controversia? Bien. Yo quisiera también hacer alguna referencia con respecto a lo que ustedes relataban antes de ingresar a la nota. Es verdad, la sesión se extendió seguramente más de lo que muchos esperábamos. Tengan en cuenta también que cada dos horas, dos horas y poco, que la cámara debía cortar. Se sanitizaba, sí. Exactamente, unos 40, 45, 50 minutos. En algún caso, en el corte previo a las 19 horas, ese corte se extendió por más de una hora. Entonces, convengamos que si restáramos, me animo a decirlas, casi 4 o 5 horas de cortes que tuvimos, la hora de finalización hubiese sido anterior. También es verdad, y eso es un hecho, que se dijeron muchas cosas de forma reiterada. Y en nuestro caso, que nos tocó comenzar a ser el primer legislador, por fuera, naturalmente, del miembro interpelante y de la señora ministra, en hacer uso de la palabra, lo dijimos. La ministra había sido expresa y claramente, junto con sus asesores, en los términos del llamado a sala. Todo lo que nosotros pudimos decir en nuestra intervención era centrado en los aspectos legales, aportamos algunos datos de sentencias recientes, y no tan recientes, respecto a que el criterio seguido por el Ministerio de Economía era el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando se desconocía, fallaba en contrario. Entonces, seguramente, si ese hubiese seguido el camino, la interpelación hubiese durado más de cuatro o cinco horas. Lamentablemente, desde su intervención inicial, el miembro interpelante dedicó, y ustedes lo presentaban en el informe precedente, a atacar al gobierno, acusando de gobernar para los suyos, de generarse beneficios, y esto ser una pieza de un crimen más grande. Nosotros, personalmente, conocíamos el texto de la sentencia que ustedes relataron del tribunal respecto al caso Sendik, pero entendíamos que no era correspondiente hacer uso y referencia a la misma porque estábamos hablando de otro tema. Ahora, si hubiésemos pretendido llevar a otro escenario, que no hubiese sido el de la legalidad, que es el que corresponde, y acá, y sin evadir la respuesta a Nacho, y a esto quiero llegar, lo que el gobernante tiene que ser juzgado y lo que el gobernante tiene que ejercer y cumplir son con las normas jurídicas, es con las constituciones, es con las leyes, es con los reglamentos, con los decretos, y ese tiene que ser el motivo y el objeto de todo cuestionamiento, eventualmente. Si luego el economista Alfie, habiéndolo conversado con el presidente de la República, entiende que un derecho bien habido que le corresponde, como cualquier otro ciudadano que se presente y cumpla con los requisitos, le podría llegar a generar este tipo de circo en su contra contra el gobierno, creo que el economista Alfie, más que nada fiel a su condición de buen servidor público y siempre ser parte de la solución y no otra cosa, optó por transcurrir ese camino. Ahora, nosotros lo dijimos y todos los legisladores que hablaron, la propia ministra, naturalmente, y el Ministerio de Economía, así lo refirió, si el economista Alfie hubiese decidido otra cosa, hacer uso del derecho legítimo, nada habría para decirle desde el punto de vista jurídico, ético, legal, porque si entramos a usar la discrecionalidad de si sí o si no, sin cumplir con los requisitos objetivos, ¿quién es el que determina que sí y que no? Porque esa arbitrariedad puede llevar a que el día de mañana, si el jerarca de turno no se lleva bien con el solicitante, tiene algún tema personal, podría decir, bueno, a esta persona no le corresponde, obviamente no diciendo las razones, pero podríamos llegar a eso, y eso se llama en un estado de derecho de desviación, abuso o abuso de poder. Diputado, pero ayer hubo un momento en la interpelación ya en la noche que era justamente los legisladores del Frente Amplio que tomaban la palabra, decían, bueno, no estamos diciendo que esto sea ilegal, es decir, se reconocía la ilegalidad de... se reconocía la legalidad de todo lo actuado, o sea, no estamos cuestionando que esto sea ilegal, pero acá el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que era inconveniente y repetían eso y les pedían a ustedes que explicaran por qué el Presidente de la República dijo que era inconveniente y varios legisladores de la coalición lo trataron de explicar, diciendo, bueno, no me puedo poner en la cabeza del Presidente, pero creo que fue por esto o fue por lo otro. Para usted, ¿por qué fue que se dio esa definición? El desarrollo de la interpelación mutó en varios momentos. En un momento se hablaba de ilegalidad, al principio se habló de ilegalidad, en principio y en la previa. Eso hay que ser consciente, porque el mismo interpelante... Por eso le dije que avanzaba la noche, este era el tenor del debate, ¿no? Claro. Incluso permitió que el legislador Lereté, que fue periodista en buena parte de su carrera previa, bromeara con un titular que decía insólito giro, el Frente Amplio admite que es legal y apoya las declaraciones del Presidente de la calle Pou. Pero bueno, lo que Lereté no dijo en ese título jocoso que dio fue que apoya las declaraciones de la calle Pou porque dijo que es inconveniente. Por eso le pregunto a usted por qué cree que el Presidente dijo que era inconveniente. Seguramente la expresión del Presidente de la calle Pou fue producto, porque de hecho él así lo sostuvo, de esa charla que tuvo en virtud del renunciamiento del economista Alfie al beneficio legítima y bien habido. Probablemente lo que yo le acabo de decir en cuanto que el señor Alfie, que siempre ha decidido ser parte de la solución y no otra cosa, le haya transmitido el Presidente de la República mirá Presidente, mire Presidente, esto yo estoy en cumplimiento, he cumplido con todo, entiendo que me asiste derecho, no obstante, si esto es un problema o va a ser objeto de crítica, evitemos todo esto, presento la renuncia y luego lo que sucedió fue la aceptación, trámite mediante, de la renuncia. Y probablemente el Presidente, esa ha sido la razón. Ahora, como les decía, mutó desde la ilegalidad, la falta de ética y luego la falta de conveniencia. Entonces, cuando un llamado a sala termina siendo por cumplir la ley, porque ahí la señora Ministra lo dijo expresa y claramente, se la está cuestionando por cumplir la ley, es muy difícil, es muy difícil cuando, pasadas, no más de una hora, el miembro interpelante atira las ejecuciones tan graves para con el gobierno y para con determinados gerardos. creo que el Frente Amplio se vio envuelto en una aventura personal del diputado Sibila que entendió que era su momento de cuestionamiento y no se dio cuenta que no hacía más que erosionar un sistema, porque yo no recuerdo al diputado Sibila siendo parte de un gobierno que durante 15 años estuvo a cargo del Frente Amplio y en los últimos, en los cinco previos, él era legislador, decir que el uso de esta herramienta era antiética o inconveniente o falta o carecía de legalidad, por el contrario. Entonces, eso sí es verdad y hay que ser coherente, ¿no? El Partido Socialista cuando se votó la ley de inversiones no la votó en el año 98, no la votaron en el Senado, no la votaron en diputados, parte del Frente Amplio sí, pero el Partido Socialista no la votó. Entonces, ahí yo le reconozco al diputado Sibila que es coherente. El Partido Socialista no estuvo de acuerdo con la ley de inversiones y, por lo tanto, seguramente esta crítica al mecanismo que tanto bien le ha hecho al país seguramente sea producto de esa concepción filosófica e ideológica. Rodríguez, a propósito de los señalamientos vinculados a la legalidad, es verdad que esto se discutió mucho ayer pero quizás del otro lado no todos siguieron la interpelación. Uno de los aspectos que se señalaba y que, por ejemplo, lo señalaba en la previa el senador Charles Carrera y que lo entendían como una diferencia entre el marco legal que había funcionado durante los gobiernos del Frente Amplio y la situación de Alfie es que a finales del gobierno pasado se aprobó una nueva ley vinculada al Código de Ética de la Función Pública que en el artículo 31 justamente prohíbe relaciones con actividad vinculada dice que queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado. Ese era uno de los argumentos que se manejaba desde el Frente Amplio para entender por qué lo de Alfie estaba mal y por qué lo anterior no había estado mal porque ahora había como un nuevo marco normativo que era mucho más estricto. Ustedes respondieron a ese argumento en sala cuáles fueron las razones por las cuales entendían que en realidad este artículo no aplicaba. No es que no aplique no es que no aplique y lo dijimos expresamente la ética en la función pública no nació con la ley 19.823 que fue lo que inicialmente el mismo interpelante quiso decir y después reconoció que no era así que había normas precedentes hicimos referencia a la ley cristal hicimos referencia a diferentes normas y entre otras normas que hicimos referencia mencionamos el decreto 30.003 que si ustedes se ponen a analizar y los invito a hacerlo porque yo tiempo atrás lo hice miran el texto del decreto y miran el texto de la ley podrá haber alguna mínima diferencia pero básicamente es lo mismo entonces no es verdad que no había norma previa o no había normas previas a la ley 19.823 que hicieran diferente la situación tal vez es verdad sí que no era ley era un decreto ahora hasta donde a mí me enseñaron y nos enseñan en la facultad de derecho y hasta incluso en el liceo el gobernante no está solamente obligado a respetar las leyes y es más en el poder ejecutivo los decretos son obligatorios cumplidos entonces si eventualmente se hubiesen presentado situaciones análogas como de hecho se dijeron y que nosotros entendemos y siempre lo dijimos los casos similares fue una aplicación correcta de la norma en su momento de la misma forma que lo es ahora por lo tanto la inmoralidad radicaba en medir con diferentes varas dos hechos análogos similares nunca se puede decir iguales porque ese concepto jurídico no existe pero muy similar Diputado más allá de respaldar lo actuado por la ministra Ardeleche el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto cuestionó cómo se maneja el Ministerio de Economía en este tipo de decisiones dijo las políticas han sido caras regresivas y hasta arbitrarias se penaliza a las micro y a las pequeñas empresas ¿qué tiene para decir al respecto? Lo hablamos luego de de su intervención con el diputado Perrone creo que el diputado tiene todo derecho a sostener lo que lo que indicó también es real que ahí volvemos a la discusión respecto a si esta ley y este mecanismo este es compartido por todo el sistema político ni que hablar yo no tengo por qué dar por bueno que los todos los partidos y todos los diputados o todos los senadores comparten este mecanismo del gobierno como de la oposición pero se legisla en beneficio de los poderosos y en perjuicio del no, no, no no, no se habla del mecanismo del fomento de la protección de inversiones se habla del mecanismo me equivoqué de usar el verbo de legisla digo ¿se decide en función en el ministerio de economía? no, eso es un disparate en el ministerio de economía y no lo digo digo respecto al concepto la ministra o el gobierno las autoridades de turno lo que hacen es aplicar la ley si hay una empresa que se presenta ante la Comap con un proyecto de inversión la comisión asesora integrada por diferentes ministerios lo estudia es más cuando están focalizados van dirigidos a la sectorial de uno o más del ministerio ese informe lo aprueba la comisión y entiende que se cumplen con los requisitos la ministra o el ministro su caso lo que hizo lo que ha hecho y lo que hará es ratificar ese informe precedente y ahí no se mira ni tamaño de la empresa ni el sexo la orientación política ideológica religiosa de quien lo solicita se mide y se mira únicamente si cumple los requisitos entonces sostener otra cosa creo que no no se ajusta a la realidad a que personalmente algún legislador o algún ciudadano pueda entender que el mecanismo no debería ser así bueno ahí entramos en otro debate y que en definitiva también lo dijimos ayer si se entiende que hay que hacer modificaciones al sistema al mecanismo esto es muy sencillo se presenta un proyecto de ley se discute en las cámaras en comisión y luego se votará pero lo que no se puede o lo que no se debe poder se puede cualquier cosa pero lo que no se debería poder es cuestionar el mecanismo cuando lo que hace es cumplir lo que la ley establece bien diputado Juan Martín Rodríguez muchas gracias por estos minutos vamos a seguir con este tema gracias a ustedes y un fuerte abrazo muchas gracias